You can tell me what to say, you can tell me where to go, but I doubt that I don't care, and my heart will never know, if I make another move, there will be no watcher on that, because everything will change, and I will feel to go. Luego porque dice que no aprendemos. Así que estudien porque mañana hay examen. ¿Examen? ¡Qué aburrición! Pero esta vez será más estricto, si tu calificación es de 7 para abajo ya reprobaste. Ya valí. ¿Por qué? Porque no soy tan buena en memorizar cosas y casi siempre saco 7 de calificación. Oh, no te preocupes si quieres yo te puedo ayudar a estudiar. ¿Serio? Muchas gracias. Y mejor hay que estudiar recorriendo toda la ciudad para hacer esto más entretenido, ¿te parece? Buena idea, tal vez así memorice más las cosas. Bueno, ya vámonos, hoy no hay tarea. Uy, uy. Más que estudiar todas las materias. Nooo. Bueno, te veo en el parque Valeria. Ok, ahí te veo. Oye Cris, ¿quieres venir a mi casa a jugar? Lo siento Esteban, hoy no puedo. ¿Dónde está Valeria? Ya llegué, si me tarde mucho, pero Lorena me estaba reclamando para deberle su riñón o no sé qué cosa que perdió ayer. Está bien, bueno, a estudiar. El primer tema es, ¿cómo se formó nuestra ciudad Brotswild? Esa está fácil, unos tanques radioactivos se desplazaron por todo el terreno, haciendo que éste se quemara, y después... No, 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 trata de decir que cómo se formó, o sea cómo se formó la sociedad. Oh, no pues sabe, preguntémosle a ese niño. Oye, pero la respuesta viene en el libro. Oye Vialfa, ¿me puedes decir cómo se formó la sociedad? Él no sabe, ni siquiera te conoce. Claro que sí, él vive por mi casa. No es verdad. No. MMMM, viendo a los demás, pienso que se formó ayudándose unos a otros y conviviendo, hablando sin pena o algo así. Dios Valeria, todo lo que dijiste, exactamente viene en el libro. Wow, ¿es en serio? Claro que sí, ¿y qué materia es esta? Esa asignatura. Muy bien, pasemos a otra. La siguiente materia es, inglés. El tema es, aprendiendo cómo decir las emociones que caracterizan principalmente a una persona, en inglés. Muy bien, un ejemplo sería decirle a alguien que es alegre, enojón, tonto, etc. Exacto, aquí solo sería aprendernos cómo decir las emociones en inglés. En, deja práctico ese tema con una persona. Espera, el objetivo solo es aprendernos las emociones. Yo are a idiot human. Pues, ¿qué le dije para qué me hiciera esto? Dijiste que es un humano idiota. Eso pasa por no leer los subtítulos de una película que solo está en inglés. Vémonos esto en serio, me parece que solo estamos jugando. Está bien, está bien, ya no juego pues. Pero qué, mi libro se llenó de algo blanco. Es popo de pájaro. No manches, qué asco. Bueno, ya me aburrí en esta materia. Solo es poco deja de estar bromeando y ya. Bueno, solo faltaría estar listos para la materia de educación física. Pues ya terminamos, porque en el examen de educación física solo se trata de ver cómo son tus movimientos al jugar. Exacto, ya terminamos, hasta la noche. Y hubiéramos terminado más temprano si no te hubieras electrocutado en la materia de tecnología, y tampoco te hubieras acercado a esa víbora en biología. Oh, lo siento mucho Valeria. Lo siento si no te ayude mucho, pero ya sabes cómo soy de arruendero. No importa, al menos me divertí estudiando. X de sí, bueno ya me voy, si quieres te acompaño a tu casa. Ok. ¿Cuál era la respuesta? Así, era esta. Ya voy a recoger los exámenes. Al menos ya termine. Oh no, me faltaban dos preguntas. Sí, Lili, saqué un 10 en todo, sí, Lili. Muchas gracias Chris, en ayudarme. Ah, no es nada. Y tú, ¿qué sacaste de calificación? Saqué un 5. Bueno Nina, ¿y cuáles son sus apellidos para la inscripción? Mi apellido es Jamder. Bueno, pues prepárate hoy, y mañana te presentas en clases. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!